Todo mi pasaje brinca cuando mi autobús rebota Voy jugando a rancones, no me importa si alguien choca Ahora pues, ándele, venga y págueme la cuota Ahora pues, ándele, yo manejo como idiota Tengo artes marciales por si te crees muy entron El chofer, llámame, te llevo a tu cantón Un chingo co...